¡Jajaja! 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 Relinda tu cadencia Cuando viene y va Relinda tu presencia Que se abrió acá Relinda tu amistad Que nació una vida atrás No sé de dónde so Pero decir que volverá Relinda quel que dici Quel que pensi E quel que fai Relinda i tuoi amici Eppure i tuoi guai So forse dove sei Non so dove andrai Annego nel tuo viso Ma quando tornerai Relinda la tormenta Relinda Relinda tus palabras So relindas Relinda la ciudad Relinda Relinda tu conciencia Relinda Relinda eres tú Relinda Relinda Venta